Mi nombre es Marcela Rodríguez y soy socia del estudio PQR. Nosotros en esta casa FOA nos tocó desarrollar y proyectar y desarrollar la vivienda de un deportista. Elegimos un nadador. En la parte privada tenemos lo que es el vestidor, que tiene una lectura muy similar en cuanto a las puertas. Anodizamos los perfiles del mismo modo, en bronce, y las puertas vidreadas en color caramelo. Tenemos todo el sistema también de canastos extraíbles, que nos permiten optimizar todo el espacio guardado de una forma maravillosa. Y tenemos un mueble que se transforma, que también tiene dos funciones. Que es como la estrella de este espacio, porque a todo el mundo le llama mucho la atención. Porque si bien el herraje es muy simple, la función es fantástica porque permite transformar un escritorio de dos metros en una cama. Entonces lo tenés todo el día como escritorio. Y el plano del escritorio, cuando se gira, baja absolutamente horizontal. O sea que vos podés dejar el escritorio con todo lo que estabas trabajando. Y se transforma en cama. La cama queda perfectamente armada, se vuelve a plegar y al otro día es escritorio. Este sector lo completa un barral para hacer elongación. Después tenemos un baño muy pequeño que lo pudimos desarrollar en forma completa gracias al RGW más W de Roca. Que es una bacha que recicla el agua del lavado de las manos. Lo recicla en un depósito y se puede tirar la cadena del inodoro, no con agua potable. Lo cual ayuda, bueno, nada, a la sustentabilidad. Y una ducha. Así que en menos de 30 metros cuadrados pudimos desarrollar como todas las funciones necesarias de la vivienda.